hoy me acompaña john berry saludo hermano bien gracias a dios aquí siendo parte de esta historia yo nací en la casa nacional que hoy es el pld en la independencia es el único dominicano creo que ha nacido hay un hijo de julio colón luego en la noche entonces trabajaba en un centro donde me tocaba botar los orines de las que estaban ahí y eso me permitía dormir en una cama cuando a mí me dan cuando a mí me acaban yo siento como rabia de levantarme y me matarme con el que me da porque la gente no conoce la trayectoria hermano y cuando tú tienes un padre hermano de peña gómez que después que peña gómez murió ninguno de los amigos de peña gómez nunca fueron donde mi papá mi papá es un tipo serio mira señores yo le dije al presidente presidente usted quiere agarrar los generales corruptos y los ladrones coroneles den un incentivo a los guardias de abajo dígame dónde está en la villa de toditos que van a hablar que va a ver que callar y hay colonel que está guapo si tú dices en las redes quiere un cara a cara coño merri es coño merri pues yo no soy pachaca que lo vota en un debate que lo vota como un perro pachaca que es amigo suyo claro no todo no sirve tampoco john berry es sin lugar a dudas una de las figuras más controversiales del ambiente artístico y político de la república dominicana y aunque eso es parte fundamental de su personalidad su trayectoria también incluye mucho trabajo social a favor de los demás pero él al igual que todos también tiene una historia que conoceremos a continuación en más allá de las redes señores y como vieron en la intro hoy me acompaña john berry como está yo me saludo hermano bien gracias a dios aquí siendo parte de esta historia cada vez que veo que trae a alguien aquí digo cuándo me tocará a mí usted sabe que yo lo invité hace mucho no sé si pero que ya ha hecho una una calidad es una entrevista donde la gente el pueblo lo conoce porque a veces la gente no conoce al que ve no sabe sus raíces por eso es que a veces te juzgan de una manera que tú dices pero por qué si no me conoce así mismo es y ese es el propósito de lo que hacemos aquí en más allá de las redes que la gente conozca al ser humano que hay más allá de esa imagen que ven en redes sociales en televisión en su caso y que muchas veces nos hacemos como una idea como tan vaga y tan superficial sin saber de dónde viene esa persona que le motiva que le inspira y eso es lo que queremos que la gente conozca así es donde nació yo mira yo nací en la casa nacional que hoy es el pld en la independencia independencia es el único dominicano creo que ha nacido hay un hijo de julio colón en ese entonces era el partido revolucionario dominicano usted nació yo nací en esa casa creo que el único dominicano todos estos dirigentes adultos del pld me cargaron todos chiquitos porque estuve en una silla de ruedas como hasta los 10 años y todo me iba me hacían gracias me llevaban caramelo me dice mi madre que eran complacientes conmigo y ahí me crié me dice mi madre que una vez salí gateando por la avenida independencia que era de dos vías y eso me por eso digo que soy político desde mi nacimiento wow impresionante pero yo quiero que usted me cuente brevemente lo que pueda contarme cómo se da eso de que usted nace ahí y de que hasta los 10 años estaba en silla de ruedas mis padres domingo que está vivo el único hermano del doctor peña gómez mi madre murió vivían en el partido no había para pagar casa y habían seis dirigentes que vivían con seis esposas cuando me llevan a mí que mi madre ya yo comencé a salir a llevarlo en una acá en una camioneta porque hubo que salir de madrugada ya con el muchacho mi papá decía que lo habían cambiado con otra que parió esa misma noche hija hijo de julio colón y esto mi familia es muy pobre el doctor peña gómez nunca presentó riqueza es decir él lo decía el día que yo fallezca todo quedan pobre mi padre era un hombre que trabajaba en la universidad autónoma de santo domingo en un departamento de aquí de la universidad y a mí entonces desde los 15 años me tocaba llevar el ciró a un puesto de frío frío que mi papá tenía la universidad autónoma de santo domingo luego me puso mi potecito de china yo recuerdo que yo estaba esa tarde cuando mataron al sagrario día que lo cargaron entre todo ese cadáver primera vez que vi un cadáver guau y recuerdo que había un mudito que me tenía jugo me llevaba a la china porque era más fuerte que yo pero vengo de una familia que me siento orgulloso el doctor peña gómez fallece mi padre está en el lecho de una cama hoy precisamente mi madre cumple 15 años de muerta y tengo a mi padre ya en el lecho de una cama y me ha tocado como hijo de ocho que somos ser el responsable porque yo veo por mi familia por los sobrinos por las sobrinas por el pago de la universidad por esto porque tengo que tener todo pero vengo de una familia luego a los 16 años me voy a venezuela y allá pongo un centro de leer las manos de 17 años vivía en la luis braille el número 9 principal del cementerio ahí vivía primero trabajaba en una casa que eran prostitutas yo me fui menor de edad pude salir me fui con 7 dólares bendito la ropa toda la ropa mía la vendí en el aeropuerto de maiketía primero un señor me pone a buscar a a ullama de noche y era que había que robar a ullama de un camión para venderla por la mañana y luego en la noche entonces trabajaba en un centro donde me tocaba botar los orines de las prostitutas que estaban ahí y eso me permitía dormir en una cama para tener un techo porque llegué sin nada y lo que había era ese prostíbulo yo me tocaba botar la ponchera cuando terminaban de hacer las relaciones tendía la cama llevaba el jabón y ahí me mantuve como dos años eso fueron 16 17 años llegó 17 años venezuela venezuela luego me voy al junquito donde mataron el el coronel hace un tiempo que se reveló contra la dictadura y ahí entonces un señor me lleva y me dice mire yo lo voy a llevar para una finca para que usted sea capaz de yo muchachito recuerdo que me tocaba de hierbar como de aquí a la duarte con parís me tocó un ovejo que era un ovejo violento y yo recuerdo que yo llegué con unos zapaticos de charol y yo decía concho mira como tengo yo las manos para mi familia ya yo estaba muerto porque no volví a llamar y yo le dije al señor una tarde mire yo quiero irme para mi país me dio de aquí pero yo tuve que secuestrarle una niña y venir la policía entregarme a la policía que ya promedio en macanazo como recogió el revólver del señor le secuestre la nieta llegó la policía le dice la ptj a la 10 cuando me tienen ya amarrado que me han dado yo le digo llamen a laura roble un coronel que está ahí astuto dijo un momentito como usted conoce ella el asistente del presidente soy sobrino de un gran hombre llamado se francisco peña gómez y ando aquí buscando vida y este señor me engañó y me tenía secuestrado recuerdo que el señor lo hicieron preso llamaron combinaron peña gómez se puso como como el diablo y mi papá y recuerdo que esa misma tarde me montaron en un avión sin pasaporte y sin nada en el aeropuerto me dio una paliza mi papá que todo el mundo se rió menos yo porque la gente no sabe lo que uno ha pasado yo viví en cambita y yo vivía me casé con una con una joven yo le di 80 pesos a un señor para que se hiciera pasar por mi papá y le di como a cuatro morenitos le pagué como día 15 pesos porque mi papá decía es adventista y decía como tú te vas a casar con una mujer que tú acabas de conocerla y tuve que alquilar a un señor mira yo vivía ahí en una casa que había una letrina para 17 familias en cambita mira cuando a mí me dan cuando a mí me acaban yo siento como rabia de levantarme y me matarme con el que me da porque la gente no conoce la trayectoria hermano hermano yo tenía que dormir en una guagua porque el cuarto era chiquito matando mosquitos la noche entera el doctor peñagó me vivía allí en cambita pero yo tenía que hacer mi vida porque yo dije me casé el papá de la mujer tuvo que comprarme una cama tuvo que comprar toda la mamá me buscó unos zapatos para la boda nos desmontamos del carro y buscamos 500 pesos prestados para ir al hotel porque yo me enamoré y me quedé ahí en cambita por eso mucha gente cree que yo soy de cambita y mírame lo que yo pasé yo no se lo deseo a nadie yo ha sido un show en dorado disco en san cristóbal y yo tenía que irme a pie de san cristóbal a cambita cada dos noches por no gastar lo que me ganaba porque era la leche de cristal show de humor yo invitaba a peña gómez invitaba salió valga y muchos artistas entonces eso me llevó a mí al tener que caminar a pies y mira para que tuve la cosa de la vida me divorcié y duré 10 años sin ver mis hijos encondido por su madre porque no dejamos y ella se lo llevo fuera y nunca lo volví a ver hasta ahora grande le hice su casa en cambita tienen varios solares en cambita y pude salir adelante porque hermano a veces yo veo tu esto boca floja de los medios que te agarran sin conocerte cuando yo puedo decir que en internet o encuentras 78 casa que ha regalado mi fundación y yo no tenía casa propia cuando tuve la escuela josé francisco peña gómez de gualey de dos plantas que yo hice con esfuerzo cuando tú oye que tú ayuda a la gente y cuando te cuando a mí me dan yo quiero salir yo dejé una nota una vez papá perdóname me voy a quitar la vida ya yo no aguanto más porque me están dando como es y yo decía pero no veo mi familia y tuve hermano que pasar hambre tenía un solo pantalón y fue algo yo he pasado una vida muy desagradable porque la gente mira yo me tranco en mi casa le pongo candado a todo y duro 15 días sin salir sin hablar con nadie pero porque yo me impresionó de los medios no mira mira lo que pasa que yo era como te digo como de los hijos mamita que son apegados a la mamá mi mamá se quema que eso le agradezco a danilo medina en eeuu se puso un aparato y sin querer murió jueves ya el viernes gracias al presidente a carlito pude traer el cadáver me ayudaron y cuando tú tienes un padre hermano de peña gómez que después que peña gómez murió ninguno de los amigos de peña gómez nunca fueron donde mi papá mi papá es un tipo serio mira mi papá es un tipo el más honesto de la familia y cuando yo lo veo hace unos domingo llegué y había dos en pie comiéndole la cara y cuando yo veo que mi padre que fue el mano del doctor peña gómez y veo cómo me lo han maltratado porque no es que lo ayuden es que todo le decían a peña gómez él es como es tu hermano es mi hermano doña milagro y todos los trataban yo quisiera que tú veas cómo trataban a mi papá y yo veo como humillan a este hombre yo tengo todo pago en la funeraria blandino de mi padre me tocó elegir su caja me ha tocado hacer todo y cuando yo veo que me lo han maltratado que me lo han pisoteado los que solían ser amigos de y hermano del doctor peña gómez eso me llena de rabia por eso no podrán ir a su funeral desde el 1 2 3 ninguno pueden acercarse por ahí porque oye uno ha recibido fuetazo tras fuetazo y cuando yo veo que a mí me dan yo me pongo violento y parto en mi casa de otra cosa porque pierdo porque cuando veo que una gente sin conocerme me dice ladrón me dice esto no saben cuánto hijas de policía tengo yo que pagar en la misma oye me que yo pago amades más de 14 o 15 personas hijas de policía muerta que lo sabe luis que lo que yo tenía la cancillería se lo transferían a su propia universidad pero claro y a la universidad del caribe y cada vez que yo veo mira el presidente luis abinader hablábamos todas las noches todas las noches hablábamos mi amigo y llegó y autorizó quitarle todos los comerciales y un berri fue él y mi amigo dijo cuando fue ahora al canal ahí hay un enemigo mío de arriba que era amigo mío yo no soy enemigo del presidente es que veo que él está haciendo lo mismo de danilo un gobierno de pana de amiguitos y empresarios y él no anda bien y yo tengo que decírselo a diario es que yo conozco la política al dedillo con 21 años yo fui que hice el comercial de balaguer ni sirve la palma ni sirve el coco ni resuelve lo morado ni lo blanco tampoco mi primer millón de pesos que me gané y un vehículo me lo pagó tito hernández que está vivo y cuando la gente cuando yo tengo que recibir ataques de un gobierno de un empresarial no es fácil confundieron a mi camarógrafo conmigo y me lo metrallaron en mi carro y lo que mataron yo saliendo del carro anda en las calles lo soltó unige la gran puta jueza de este país y ese muchacho dejó dos niños la orfandad yo me desmonté del vehículo y ahí mismo los tiros y yo andaba en el carro y yo le había dicho vete a baní y no sabía y cuando llegué se montó y eso terminó esa noche ahí y cuando tú ves que la gente no mira la trayectoria y te dicen aquí mira yo cuando yo me lo enfoque que me da que cuando ponemos las dos conductas hay una que sirve y otra no cuando tú ves gente que que quiere agredirte porque en cuanto tú adquieras con tu canal de youtube una amplitud va a encontrar enemigos tú podrás aceptar autocrítica yo la acepto cuando son positivas hay una gente que me dice mira tú me diste una mala palabra me lo escribiste porque yo lo escribo la palabra ahí mismo porque yo tengo esa forma yo soy así o sea cuando tú tienes tantas bajas que pierde tu papá que a tu mamá que tú aquí perdí a mi hermano perdí otra hermana tú y se ve acá yo la vida me está golpeando muy fuerte yo una vez escribí una carta y me despidiéndome y subí a la cámara de diputados yo y me robé un arma para mí un tiro para salir sí con una depresión tremenda hermano porque porque es que la gente no sabe lo que ha costado yo quiero yo quiero que yo quiero hacerte una cuarta pregunta porque me interesa que la gente se identifique con el ser humano que está sentado aquí y hay dos preguntas fundamentales que yo quiero que tú respondas la primera me contaste que hasta los 10 años estabas en silla de ruedas si quiero saber qué pasaba contigo en tu infancia que estaba en silla de ruedas a los 10 años y luego quiero que me digas la razón por la que te fuiste mira yo hay 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 niños que no son inválidos y que no caminan yo no caminaba a mí me tenían todo el tiempo en una mecedora y de ahí me pasaban a la silla no 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 era una condición que no caminaba fui como retardido para caminar que caminaste tarde exacto que pasa para mis padres lluvias inválido mi mamá dice mi papá que le dio los cuartos de los zapatos pero que mamá lo jugó entonces eso me hizo a mí escudiarme con gente por eso que yo regalo tanta silla de ruedas hermano desde que yo veo un inválido eso me mortifica porque es que yo sé lo que lo que es no caminar te recuerdas exactamente por qué tengo que dejar el país porque era un joven que no tenía nada yo recuerdo que el pasaje contó como mil trescientos pesos para venezuela pero tú era sobrino de una figura de trascendencia de la república dominicana que es peña gómez el peña gómez mira cuando él fue síndico a mí me pusieron a yo era el encargado de limpiar el parque de la venezuela entero chamaquito o sea él no me dijo ven ponte aquí no no de él en una cobillón y que ese parque hoy en esto el doctor peña gómez siempre pero qué pasa un lío yo limpiaba el parque a la mañana pero el colegio adventista que estaba al frente yo estudiaba ahí yo tiene que ir con un gorro para que no me vean lo que la gente porque me decían acá me van a ver limpiando este parque entonces yo me fui a venezuela cogí toda mi lucha por eso yo tengo tres empleados venezolanos en mi empresa porque yo ese país lo quiero quiero que salga de ser de esa dictadura y eso me enseñó a mí a ser mecánico a cocinar yo aprendí de todo ahí hermano porque ese país me enseñó a mí como hacer un hombrecito a poco tiempo yo me ríe algo que la gente se va a preguntar usted es una persona que ayuda a mucha gente me acaba de decir que ayuda a algunas personas con el tema de la colegiatura de la universidad ayuda gente con casas lo vemos en televisión buscando donaciones para ayudar a gente con situaciones de salud usted ayuda a su papá mira yo me he hecho cargo no de mi papá de toda mi familia el problema no es que yo me sienta mal porque el gobierno no asuma a mi papá es un problema de trato cuando hipólito llegó le dijo tú eres el gobernador del palacio peña gómez sentó a mi padre antes de morir y le dijo tú eres lo más serio que tiene esta familia no quiero que visites el palacio mientras vida tenga no acepte un empleo a nadie peña guava va a pactar con el partido de la liberación dominicana va a ser o administrador de la lotería o del inespre le dijo peña gómez a mi padre el problema es que yo entiendo que el trato que le daban cuando su su porque eso le ha hecho mucho daño a mi padre que me pregunta y fulano murió o sea cuando peña gómez vivía el trato era diferente el trato lo distinguía muchachos no salían de la casa lo llamaban domingo ven qué pasa hace 22 años te voy a hacer toni es mi primo toni peña claro toni peña tenía 22 años que no veía a mi papá y favor ahora el tiempo que tenía su papá que murió y de su sobrino y no es porque él no lo no lo quiere es un problema de trato yo lo interno y cuando toni dónde está no no tranquilo no hay que hacer nada porque mi papá empleado de mi empresa porque era un hombre de dios que lucha por la segunda venida de cristo ya no camina ya que gracias a dios te le ha ido bien porque yo quiero que la gente entienda que él no está reclamando por un tema de dinero no 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 tiene nada de su casa oye mi padre no le falta nada el problema es que un problema de trato que es un problema que durante 22 años eso a él hasta le afectó si podríamos decir pero y fulano que le hice dirigentes del hipólito porque para ir un político a verlo ahora no puede ir si yo no doy la autorización vive mi hermana vive mi madrastra vive un sin número no no hay que hablar con juan como me llama mi familia el presidente hipólito me dije quería ir no hay problema don hipólito louis fue en campaña y se tiró una foto con él no hay problema la alcaldesa puede haber a tu papá no hay problema porque el problema es de trato de los que supuestamente fueron amigos peña gómez no un problema de que necesita porque gracias a dios lo tiene todo pero hay un problema de que tú dices concha pero que hizo este hombre que todo le dieron la espalda después de su hermano murió el doctor peña gómez le dijo a mi papá cuando yo fallezca una persona va a venir a tu casa y te va a entregar algo que yo te dejé para que no coja porque tú eres pobre está bien mi papá duró tres años sonando el teléfono y pensaba que era el hombre y ese compañero no voy a hablar de él murió y se robó el dinero que nunca fue nunca fue rico del perre de edad rico 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 con colegio y nunca fue porque peña gómez la mayoría ni a él lo querían porque yo lo hago con peña gómez acuérdate que peña gómez me decía chacumberri y yo no salía de cambita porque vivía en cambita y desde que él llegaba el muchacho me avisaba me mandaba un motor ya llegó el doctor y lo escuchaba como enfadado con gente porque lo mismo pero yo le digo a luis que tiene que saber porque cuando salvador tuvo problemas el partido no lo apoyó cuando hipólico tuvo problemas fue el partido actúe y un grupo que dios lo tenga en gloria que le dio por eso le digo tiene que buscar a la base de tu partido que esto no es para mi hijo y le ha aceptado toda la presión porque la presión la tiene luis el luis cuando toda la depresión te refieres a presión gubernamental oye te voy a decir a mí me meto el ministro de de educación a su despacho quiero verte y cuando llegué me dijo mira el burdo el perro que tú dices aquí donde está oye para que ese hombre me llamó a mí yo tengo un canal en cuatro telecables y me habló de darme para yo poder en el área del cibao las clases y ese hombre me llamó para decir meter burdo el perro que tú dices todos los días y yo le dije yo no le doy al perro yo le doy al amo me paré y me fui porque ellos van a caer presos la mayoría van a caer presos luis está engañado y yo se lo digo todas las mañanas mi programa y caminero el presidente tiene que abrir los ojos porque lo que está pasando luis tiene que tener a su partido no tiene su partido y eso hasta que mira a mí me pueden dar con todo yo tengo una nómina 200 mil pesos y yo no tengo anuncio y yo pago mi programa yo pago 5 mil dólares en el 33 no tengo anuncio 5 mil dólares en el 33 260 ahí y 260 y el hecho de yo ayudar a mi familia dio porque hago muchos documentales eh grabo muchos vídeos como sostiene todo esa estructura con los con los trabajos que hago extra llega un caso de un abuso de una tierra una cosa yo defiendo a la persona y la gente camina porque hay una orden del presidente de que no me den publicidad fue él mismo que la dio usted fue que la dio fue el luis que dio la orden y yo le he aceptado el reto porque yo tengo que aceptarlo en el presidente yo todos los días le doy un consejo a él y él está guapo él fue un de juan cadena la entrevista que yo le di le dio tres portadas fue un de juan cadena y nadie ha hablado de eso porque señores los presidentes se creen la gente tiene que ver lo que pasó con Chávez con Hipólito y conmigo Hipólito nunca pensó que yo le iba a decir a Chávez que aquí lo iban a matar tú tienes al frente tuyo el dominicano que le dijo a Chávez que lo iban a matar y dice que el petróleo lo llevaran para casa el diablo tú trae a Hipólito un día hábleme de John Berry con Chávez fue este dominicano que está aquí que funde Chávez y ahí Chávez me da la nacionalidad venezolana porque yo lo defendí John Berry ¿por qué tú estás tan bien informado? porque yo tengo caliés en todas partes yo le dije hoy al presidente no beba café ni té en tu despacho yo lo dije a ayudarlo a ese nivel a ese nivel le dije no beba café ni té porque hay un sector de las fuerzas armadas que están puestos para él porque tú tienes confianza en Luis Abinader como presidente de la República claro no no porque es importante también saber eso no 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 ¿crees que él puede hacer un buen gobierno? no es que yo no yo hablo con él por whatsapp oye él me lo ha contado y yo lo saludo dime Luis que es lo que hay es bien todo bien hermano lo que no 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 te siento ¿qué necesita el presidente para hacer un buen gobierno? quitar el 90% de los funcionarios que lo hizo con el corazón los escándalos que vienen la próxima semana yo lo dije que en el palacio hay un escándalo que viene fuerte yo dije esta mañana que vendieron al diputado fue vendido vendido, vendido, vendido lo entregaron porque Luis no quería ese ruido aquí y cuando yo lo digo a las 5 horas por eso el PRM dice un medio de comunicación esta mañana dio la noticia porque el presidente tiene que saber que es un país enfermo tú le pones 7 mil pesos a un ministro para salir a los pueblos es para que roben un ministro tiene que andar como un ministro señores los escándalos a diario el de la lotería yo no le dije a él en el whatsapp que ese señor se peló a Caquito y yo estuve ahí con el micrófono y él dijo que tenía cáncer y me tocaba un ochelito y era mentira el administrador de la lotería en Bonao el que está 5 millones buscó 4 millones allá se hizo pasar que tenía cáncer él no sabía que holandito el dueño de la lotería pueblo dominicano es holandito diputado holandito dueño de la banca OIM yo fui abonado y hice una encuesta él vendió el 13 ese día en ninguna de las bancaderas vendieron el 13 el presidente tenía que ponerse los pantalones y destituir al director de la lotería ahí mismo como lo hizo Cufaña si el pueblo está esperando lo que pasa es que van 13 sorteos son 13 es que te voy a decir yo conozco la lotería el primer premio se vende en 22.5 millones de pesos el segundo se vende en 15 millones y algo y para tripletas son 62 millones de pesos y de ahí tú tienes que salir a jugar esa tripleta aquí en Estados Unidos y en Europa es una mafia bien organizada porque como tú le entonces le dio a un banquero ese hombre que está ahí en la lotería estaba con Miguel él es el compañero mío se obtiene como dos meses antes fue que llegó al PRM ese administrador de la lotería John Berry tú no temes porque son acusaciones fuertes tú no temes represalia de que la gente diga tú tienes evidencia de ese tipo de cosas pero hermano es que no evidencia es que yo se lo dije a Luis cuando pasó lo de la la cuestión del primo mío el presidente yo creo que no debe ser el mecanismo de hacer esto es verdad porque la mamá me pone es verdad es que todo yo se lo he dicho y yo le digo al presidente presidente miren él va a abrir el año escolar un mes que van a hacer en un mes no están robando los cuartos del desayuno presidente lo están engañando y yo lo digo a él como su esposa ve este programa y te sigue es bueno que sepan que el presidente tiene que quitar la mayoría de funcionarios son inservibles inservibles yo se lo digo a diario presidente por usted equivocase el pueblo no lo va a juzgar y le dije a usted que le prepare eso al doctor Leonel Fernández que se la va a poner porque pareciera que Luis va a ser de muy de pedida ¿por qué? porque tú no tienes un partido que te defienda porque están todos los perremeitas los perremeitas no están hablando con los pósteres de luz en la calle señores yo le dije al general Cáceres Cáceres y es que aquí no hay nada que cada vez que vengo un anuncio yo me voy a ver aquí no hay nada en el gobierno anterior pero espérese le voy a ver este dato que no lo he dado yo fui donde Danilo Medina a su despacho Carlitos Testigo y Wilkins le dije presidente vine por tres cosas dime Leonel que estoy rápido no Pachá fue conmigo yo le dije Pachá Pachá vino que media más bonita mire que usted tiene cuadritos ya Pachá sal que voy a hablar tema de estado coño presidente dos cosas usted sabe que Irihuaba me quitó la comida de los pobres me dijo y todavía vétame el teléfono comadre y que es lo que pasa coño ni que usted me diga digo fue usted que me la quitó no me señale digo fue usted que me la quitó la funda bien en lo que estamos hablando que ya yo estoy un poco enfadado entró el el comisionado de comunicación Marchena oh presidente yo quiero enseñarle el audio que me dejó John Berry yo no te partió la boca porque este está ahí me dijo el presidente a mí presidente le voy a decir dos cosas que usted me va a votar de aquí ahora mismo mire sus hermanos mire ese pediente la primera navidad su hermana va a ser domiciliar y su hermano va a estar preso va a estar preso pagando le voy a decir lo que dijo está Carlito que yo quiero que llamen a Carlito para que tú te comuniques con él mire su cuñado lo que tiene aquí el cuñado suyo va a ser enemigo suyo y va a testificar en contra de usted y me dijo usted vino aquí a decirme que mi familia es ladrona no que van a caer preso le dijo a un amigo mío como hermano de él John Berry me vaticinó todo esto por eso yo parte de eso me lo estoy gozando yo le dije a Pagan Pagan porque es preso como va a ser John Berry te veo moviéndote mucho hay un amigo mío que no dura tres días en su casa porque es que van a empuñar tres van a hacer ahora tres casos juntos con tres nombres diferentes y cada vez que yo veo que esos hijos sufren porque se llevan el dinero lo tienen en caleta procuraduría en caleta y yo le voy a decir al pueblo que no es el PLD fueron panas de Danilo que se llevaron el dinero los dirigentes del PLD raros algunos te admito que debe estar preso que no sé qué hacer en la calle el otro pero yo le voy a decir algo el PLD ha sido un partido sufrido y por eso porque aquí eso fue fuerza del pueblo eso es una una checha aquí hay PLD-A y PLD-B PLD-A y PLD-B y PLD-B lo del PLD-A que son lo de Danilo van a apoyar a Leonel Fernández oye yo me puedo morir mañana Leonel Fernández va a ser presidente de la república hermano oye que se lo dije hoy Leonel Fernández será el próximo presidente de la república dominicana este productor de este programa contento porque el leonelista está en la tasa tú sabes por qué Leonel va a ser presidente porque ya ninguna persona si Luis no lo hace como se espera quien nuevo puede venir a decir yo quiero ser presidente solamente un hombre con experiencia como el doctor Leonel Fernández puede agarrar un país como está enfermo pero no crees tú que Luis tiene la oportunidad de hacerlo bien o sea tú has dicho que si él sale de una cantidad de gente que tú entiendes que no están haciendo lo que deben hacer él puede hacer buen gobierno bueno es que es que cuando tú le dices ese caso de la lotería ya tumbó el del PLD tú sales a la calle y nada más se habla de la lotería y Luis tiene ese hombre ahí porque Luis coge cuerda cuando le dicen quítalo él igual que Danilo cuando tú le dices a Luis una gente anda mal entonces él lo deja él es mi amigo su esposa será loca conmigo ya ya yo le hablo y no me habla porque se quilló pero yo tengo que decirle al presidente de la república que todos apostamos que usted haga un buen gobierno pero usted va mal y yo se lo digo a diario que usted está mal ¿por qué está mal? porque el presidente de la república tiene que escuchar a un dirigente de tu partido que esté en pro consumidor o que esté de supervisor te va a defender mira aquí le van a subir no se reunió la plana mayor buscando donde están las gomas del este que desaparecieron todas todas las gomas de los gomeros no saben dónde están todas las gomas se desaparecieron del este porque quieren prenderle el este lo saben o tú no sabías que hay una litis con el gobierno norteamericano y los chinos por manzanillo porque los americanos dicen que los chinos le están teniendo la vacuna para meter una vaina de pionaje ahí y que Luis le garantizó que eso va a estar ahí y el embajador lo ha visitado tres veces y le dijo al presidente cuidadito nosotros estamos en medio de un estallido entre las donaciones es que la gente no sabe la gente entonces tú dices esto los servicios de seguridad un caliezaje que tiene el DNI Margarita y un grupo grabando teléfonos que son bandidos entonces andan en la calle te graban los teléfonos yo lo único que no digo que no le digan a la mujer lo que yo ven que yo hablo con las otras pero yo veo que sí porque yo lo digo claro señores tú tienes un DNI que he hecho de muñequito señores al presidente se le pichan las cuatro gomas a un presidente de la república cuatro gomas pichar y eso no fue nada aquí monta en un helicóptero la vicepresidenta y a la presidenta y al presidente junto dice la ley que cuando uno está en tierra otro está en el aire el único que hizo eso fue Danilo cuando se montó en el teleférico montó a la bici porque pensó que Leónel le había hecho un ganchito y la montó a ella vámonos aquí John Berry la gente se tiene que estar preguntando como John Berry tiene acceso a tantas informaciones pero porque y como tú lo dices con esa naturalidad y franqueza como si tú no tuvieras ningún temor de represaria es que no puedo tener temor porque oye yo digo todos los días la dirección nacional y contraria de drogas cobra los peajes cuando el chamaquito se quita me lo quieren meter preso yo tengo un fiscal sometido de la paz él me tiene sometido de que que es un matón ahí abajo que me le quería quitar 50 mil pesos a un sobrino mío y él me sometió a mí y cómo puede someter a mí él tiene moral puede someterme a mí porque es que la gente vive hablando disparate entonces este país hay que descentarlo cuando yo veo un jefe de la policía este que está dijo ese tipo como que tiene problema conmigo yo tengo problema con usted usted popi fue que el presidente se equivocó se equivocó y lo puso usted a que TEN en Santiago no lo quitan hoy cómo va a quitar el general TEN si el general si la si le posa al director de la policía de la IGTEN eso está ahí entre familias entonces esto hay que decirlo presidente no se deje confundir yo sé que esta entrevista va a tener mucha polémica yo le digo claro no beba agua ni café ni té en el palacio nacional son muy fuertes no yo tengo que decírselo porque tengo que cuidarlo yo le lo dije a Ramiro y Danilo me llamó una vez y Carlitos llamó al coronel y a los guardias que me servían vea que a cuál de ustedes que quiere matar al presidente y eso de que funda a tembladeras y que yo me ridijo porque tú sabes que es lo que pasa Peña Gómez no que Peña Gómez cuando sabía que iba a ganar él decía no 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 puede pasar porque sabe que lo tenían para ambéselo o tú crees que fue fortuita la muerte del doctor Peña Gómez te lo creíste que fue fortuita digo yo no sé fue fortuita que usted cree que pasó él mismo dio su vida dio su vida había un médico ahí se inyectó que lo sabe el país lo sabe la familia porque había un médico de Santiago y Rodrigo llegó y dijo si te vas te meto preso te dije que no lo inyectara o sea usted está diciendo que a Peña Gómez lo ayudaron con su anuencia con su anuencia ya porque no se le podía poner una inyección y Rodrigo llegó que está vivo ahí si te vas te meto preso le dijo al doctor pero usted tiene evidencia de eso pero evidencia no hay una hija que tiene una sangre guardada de él conmigo no hija de Peña hija de Peña Gómez es que señores 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 en política hay una cosa que se ve y no se ve yo trabajo porque déjame decirte también agencias de Estados Unidos me protegen a mi también porque no creas que yo diga que estoy hablando en la calle no no porque tú sabes que esto hay que decirlo porque hay que descentar el país cuando tú ves que un general señores yo le dije al presidente presidente usted quiere agarrar a los generales corruptos y los ladrones coroneles denle un incentivo a los guardias de abajo dígame donde está en la villa de toditos que van a hablar que van a ver que callaron y hay coroneles que están guapos pues yo ando en la calle yo quería ver a Leonel una vez y Leonel me dijo que no se puede y yo que hice con mi guagua yo cerré la zarazota y sobaron todo pero lo paré esperé que llegara y ahí mismo le paré el carro en el medio y sobaron todo el mundo y se le montó espérense espérense que hay un barrio espérense entonces la más que hay más que está ahí el coronel porque yo tengo que decirle señores miren un país enfermo la gente está otra cosa todas las instituciones están llenas de micrófonos yo lo di al presidente y me dijo eso no puede ser posible y ya está encontrando 18 y 20 micrófonos en diferentes instituciones el presidente tiene enemigos que ya están aspirando a la presidencia de la república señores yo tengo que decir esto porque si Luis se jode Luis es rico yo conozco donde Luis tiene todos sus zapatos su camisa tipo es fino pero señores es un país enfermo y un gobierno que sus funcionarios no están ayudando Luis usted se equivocó Luis usted se equivocó primera dama usted no lo asesoró ah que está guapo yo puedo sobrevivir sin anuncio porque yo y se lo estoy diciendo a los funcionarios de este gobierno el que apara batea ellos están dando duro porque a Danilo y déjame decirte que Luis dijo que no como que si se podía hacer otra cosa que se había hecho otra cosa porque déjame decirte esto de yo estuve hablando pues yo no una reunión que sostuvo Guido con un hermano de Candy que es el enemigo de Danilo el cuñado ¿por qué? porque Candy está guapa es por los hermanos no es por mujeres es porque los hermanos están metidos en unos libros ese hombre al de los transformadores le tienen hasta la cuenta de pagar el colegio que él no puede pagar lo de su silla le tienen todo confitado el problema de ella irse para Madrid que es una señora que respetamos y yo sé que Danilo lo está pasando mal porque fue que Danilo soportó muchas cosas cuando Danilo dice que tiene 25 millones lo tiró a todo para adelante porque el sapo fue Danilo Danilo dijo yo tengo 25 millones de pesos y yo dije no puede ser posible porque yo en México tengo que tener como 18 14 entonces tuve cosas así y le dije la salida de Lionel lo mete preso a usted José Ramón y tú a ese grupo le dijeron deja que Lionel se vaya aguante con Lionel yo respeto a Gonzalo Castillo mi amigo y hermano yo donde se habló de Gonzalo le hay que matarme es mi amigo y mi hermano y me lo ha demostrado porque Gonzalo tenía que ser funcionario enemigo lo vendieron yo lo decía esto yo lo voy a ir a decir Gonzalo usted está vendido Gonzalo usted está vendido Lionel Fernández tiene sus sobres esparcidas en todo el país y es un estadista Luis tiene buenas intenciones pero tiene un equipo de cachorros son cachorritos John Berry vino duro y esto yo sé que va a coger oye déjame decirte que yo creo que esta es la entrevista que te va a dar un avión porque tú sabes por qué porque a la gente hay que decirle las cosas como ella señores presidente usted va a permitir seguir calentándose por no destituir al director al administrador de la lotería usted y yo sabemos las edificaciones que está haciendo ese hombre era un pobre diablo ese hombre era una jipeta de 300 mil pesos el sistema está caliente está caliente de verdad que sí vamos a farandulear un poquito esto ustedes saben todos esperamos que el presidente haga un buen gobierno ojalá que sí claro les deseamos lo mejor pero John Berry tú tienes muchas otras situaciones que no tienen que ver con políticos abiertos en este momento y vamos a conversar brevemente sobre eso pero pero no quiero dejar pasar por alto las cosas positivas que tú haces para ayudar a muchísima gente vamos a hablar de John Berry en esa digamos faceta de tu fundación las cosas que hace en términos generales para que la gente sepa que además de decir la cosa clara así como él la dice él dice lo que piensa lo que siente John Berry hace mucho por muchísima gente nunca me dio Danilo tomó los papeles tres veces para darme una subvención a la fundación y nunca me la dio ¿cómo sobrevive esa fundación y qué hace? o la gente me llama yo voy a un de Cruz de Minaya llevo un camioncito que tengo él me echa de todo voy a hacer una casita voy donde una ferretería paro en ferretería a veces me meto en muchos líos porque me meto en la casita hacerla porque la gente me ayuda porque yo no acepto el dinero en efectivo tú me vas a ayudar una casa tú me das cemento me das arena pues yo no acepto dinero o sea es como Robin Hood yo pido no robo sino que pido para ayudar a los que me han necesitado exacto yo hice una casa en Villa Duarte y me atracaron los hijos la dueña el día que le inauguré me llevaron los celulares la dueña y los hijos me atracaron a punto de cuchillo o sea usted le regaló la casa se la prepararon y los hijos le robaron el teléfono ella y los hijos me atracaron a nosotros me atracaron a mí Antonio me llevaron los celulares eso de no hacer nada por nadie a veces porque a veces el pobre es poco agradecido yo te puedo decir tú me hablabas de de la farándula que estoy yo soy vocero de Roche y RD pero vocero autorizado vocero autorizado oh no se había sedado llamado por sus padres no sabía eso yo soy vocero de él o sea que usted le pega al urbano también vocero porque yo grabé un tema que tú lo puedes buscar para dematar lo grabé y tenía mi orquesta que la puedes buscar a John Perry para la calle eso que tú oye de Omega tú entras tú puedes buscar a John Perry para la calle en este momento y presentarle a John Perry en presentación espérate John Perry espérate yo quiero que ustedes recuerden que él dijo hace un rato no profundizamos en eso porque que John Perry señores vino aquí a decir cosas que tenía que decir y hay que dejarlo expresarse pero él dijo que él imitaba al doctor José Francisco Peña Gómez a Sergio Vargas que hacía show en discoteca para ganarse la vida y ahora me está diciendo que también es músico bueno pero tú puedes presentar y presentarle al público una de las presentaciones en cualquiera de los programas de televisión no no yo voy a buscar de todo para poner que te entrevista pero tú puedes buscar un tema que escribí para de matar que ahora le estamos haciendo el video hace ocho años no me estoy haciendo el video en el cementerio Cristo Redentor una campaña en contra de no matar a las mujeres nosotros estamos llevando personas que tienen 20 y 30 años y 40 casados que le hablen a la comunidad como ya han podido subsistir porque aquí todo el mundo sabe lo varios que le da golpe a la mujer el celoso el que el gobierno no nos ayuda por lo mismo que te dije positivo total que pasa a lo foque que es enemigo de Rochi pero vamos a contextualizar esto para que la gente entienda que no se pierda usted me acaba de decir que usted es vocero autorizado de Rochi RD y del movimiento paralelo completo lo quiero contextualizar porque mucha gente nos ve de Centroamérica Suramérica y quizás no tan como muy claro Rochi RD es uno de los artistas urbanos dominicanos más populares en este momento en este momento el número uno en este momento usted es el vocero autorizado de él y del movimiento paralelo que es como el conglomerado de productores artistas que son parte fundamental de la carrera de Rochi ¿verdad que sí? así es entonces cuénteme ahora ¿qué pasa? Alofoque tiene un problema él es un trabajador pero el que no nace o él lo dirige no sirve pero ellos no son amigos porque yo no yo no son no pero eso es ahora porque antes sí eran amigos ¿qué pasa? fueron a una gira de Europa a Alofoque un tipo extraño porque Alofoque es extraño hermano Alofoque cree que todo él tiene que ser la cabeza en todo y no es así ok el muchachito dijo yo puedo yo me voy a fajar yo como él no lo quería poner en su plataforma déjame hacer mi plataforma movimiento paralelo ¿qué le ha dado resultado? eso al ver que el muchacho sin tener como el Alfa aquí afuera ser rico él ha sido rico aquí en el patio en el bajo mundo el bajo mundo ha hecho rico a Rochi a Rochi ¿por qué? porque Rochi no viaja a Estados Unidos que lo están esperando no lo han podido arreglar en la cuestión del problema que ha tenido y se está esperando ya que le den el visado ¿qué pasa? como él no está con Rochi él ha comenzado una campaña en contra de Rochi porque él está del lado del Alfa pero usted tiene evidencia de eso claro él trabaja con el Alfa pero eso no significa que él esté en contra está en contra abiertamente sí está en contra él me invitó a su programa y yo le dije yo voy pero sin tus guaremates yo voy sin tus guaremates y vamos porque él me dijo a mí que él me iba a avergonzar para que yo hablaba del género yo pregunto cuando usted dice guaremates se refiere a lo que están con él las personas que trabajan en el programa claro porque si tú si tú dices en las redes quiero un cara a cara con John Merri es con John Merri pues yo no sé el Pachá que él lo bota que es un debate que él lo bota como un perro el Pachá el Pachá que es amigo suyo claro no, no sirve tampoco porque el Pachá lo bota a lo poco lo bota cada rato como un perro lo saca a la cabina y vuelve un hombre con hijos viejos ya ¿qué pasa? él ha tenido una confrontación conmigo él por sus seguidores que me talalén en todo lo que publico pero que yo no le paro ¿por qué? pero John Merri déjame preguntarte eso no es show porque honestamente cuando uno ve ese tipo de cosas uno lo que se imagina es como que eso se trata de algún show un montaje como para mantener la red caliente no, no, no eso es de verdad no, eso es de verdad porque el problema es los artistas de él están todos quebrados los artistas de él no tocan este muchachito lo ha podido lograr solo y eso le ha molestado a él no, que yo lo llevé a fulano no, pero tú fuiste y lo paraste de su casa que tenía un suero puesto y lo llevaste a la plaza de la bandera ese muchacho con dolor en el cuerpo entero en febrero ¿para qué lo llevaste? para poder entrar porque solo se iba a los apedrear entonces a lo mejor que tiene un problema que el que discute con él cree que él puede cerrar porque él se cree el amo y señor y no es así ya tú estás caducando todo el mundo caduca entonces Roche lo ha logrado era querido enfrentar a Roche y el único que puede llevar a ese muchacho a la casa de Roche soy yo bueno, pero ojalá que se dé la oportunidad de que conversen porque yo siento que lo que más le conviene al movimiento urbano en general es llevar la fiesta en paz es que el movimiento es que el lado de ellos no tiene dirigente o sea, ahí no hay quien mira, ahí cogió Kiko Crece y atrapió con la mamá de Roche todo tipo de palabras de inundicia se lo dijo a ese señor que es un código de calle abajo eso se resuelve ya es ya tú sabes yo te conté cómo se resuelve eso porque no hay que tomar a las madres ¿por qué? porque Roche no necesita a los foques los shows en la televisión han sus sentidos sin Antonio Santos y el Maduro yo creo que este va quien puede hacer lo suyo no hay que atacarse él tiene que si es él mira con el boli otro problema ahorita tú pegas esto como es ya te enfrentas ¿por qué eres así? no, que yo me iría hablando disparate no disparateando a tú porque por lo que tú has tenido problemas yo nunca he tenido nunca lo he tenido entonces cada cual cada pez en su agua yo me voy a entrevista con ese señor le dije que para ella su entrevista tiene que ponerme 20 mil dólares no voy él no es rico y nos vamos a ver porque él me dijo a mí tú no sabes hablar de del del movimiento entonces yo llamé a la universidad del Caribe que si daban esa materia me dicen que no llamé a todas las universidades y nadie de esa materia entonces cuando vamos a ver los temas que tú has escrito y lo que John Berri ha escrito yo sé cuál es el problema John Berri me saluda hasta músico señor pero que porque oye lo que pasa tú vas a ver los temas que yo canto y tú dices no pero espérate los mambos que tú oyes ahora de Omega tú dices pero veas que esto es lo mismo explica Villera antes de Omega viene una orquesta que tocaba bien entonces yo lo que le digo señores no hay que ir a la universidad para saber del género ¿por qué se lo están matando porque cuando el chamaquito busca dinero es el hombre de la casa no tiene quien lo aconseje y no hay nadie que lo aconseje y hace falta hace falta eso también hace falta a mí me da mucha pena lo de a los foques pero yo siempre he dicho que saque un tiempecito y sea Jorge ay no ay no yo claro porque no no Santiago es una persona que ha aportado mucho ha aportado pero también es un tipo malo es un tipo diabólico yo lo conozco porque ¿cuál es la necesidad de él? tiene un like ¿qué John Berling? ¿qué es esto? pero eso no es farándula no eso no es farándula él sabe que es como él quiera él sabe que es como él quiera no esto no es farándula porque yo no soy amigo de él todo va sin mencionarme a la mamá yo a los códigos lo repito no familia no yo le lo digo él puede decirme de todo no mencionarme a mi mamá yo le doy oportunidad los artistas que tienen que ver con el OFO que no pueden ir a mi programa sábado en grande los sábados a Supercanal no pueden ir tan petado tú el que sea de ese lado háblame de los proyectos de televisión John Berling todos los programas sábado en grande rompió a Pachá pobre a tu amigo el Pachá está roto porque yo me estoy viendo en Estados Unidos en el 33 ¿verdad que sí? Supercanal entonces dile a la gente de 11 a 1 de la tarde ya pasaron los rosarios llevé a Johnny fueron los potros fue Mili Quesada fue Bonicepera han ido todas las orquestaduras de este país muy bien entonces humildemente nosotros hacemos este tipo de eventos y que por cierto quiero llamar la atención a David Collado que le dio una idea para llevar unos conciertos a la playa y se lo vendieron a a un merenguero a Juan Luis Guerra que está anunciando desde la playa esa promoción la tenía yo a un concierto en vivo van a hacer eso lo iba a hacer yo en tres playas abriendo las ventanas del turismo pero tú lo puedes hacer todavía pero ya lo vendieron a él me cogió la idea como siempre tú sabes yo lo conozco es mi amigo pero siempre le roban mi idea a uno pero Juan Luis es Juan Luis eso vino ese muchacho y comparó al Alfa con Juan Luis Guerra pero que ellos que eso es para generar show show pero hay cosas a veces que tú tienes que sopesar acuérdate que los desboceros todos se están poniendo nombres de artistas de merenguero Roche dice que Ramos Orlando el otro Bulova que no sabía que los reloj cantaban se puso ahora Fernando Villarona señores yo les voy a decir a los padres de estos exponentes que ellos van a fallecer a muy temprana edad porque no tienen control los padres de ellos oye porque ese niño que falleció oye ese carro que ese muchacho murió ok te refieres al joven que murió recientemente porque estaba manejando a muy alta velocidad yo tengo ese mismo carro ando en el negro esos carros de alto cilindraje tú tienes que saber manejarlo todo lo grababan todo lo grababan señores invertir es importante esos carros de alta gama mezclados con hierba con drogas con rom lo que da es la muerte y los padres están llamados a aconsejarlos no importa que tengan millones de pesos aconsejen porque hermano se lo están yendo a muy temprana edad al igual que peloteros que están siendo firmados firmados apoteósicos se están yendo ese es un tema que nosotros vamos a estar tratando también porque de verdad que tenemos que hacer algo pero no le deseemos el mal sino todo lo contrario busquemos la manera de ayudarlos si no se cuidan se lo va a llevar el diablo hay que buscar la manera de ayudarlos charlas concientizar de alguna forma porque de verdad que sería una pena son jóvenes que vienen de abajo con mucho tal tienen familia no no porque el problema es que tú tienes que decir las cosas crudas para que le entiendan mira a veces fue una joven a mi programa y la joven me dijo que estaba siendo víctima de maltrato yo llamé al director de la policía o el señor dos días después mató a la joven y se mató yo he tenido que mudar mucha gente que de madrugada pero yo lo que digo es hermano que estos exponentes tienen que saber ahora la competencia es de vehículos de alta gama y se lo están yendo en accidente el mismo Roger tuvo un accidente aparatoso que a los foques jugó un papel fundamental en ese momento porque fue que los trabajadores del helicóptero desde Santiago para acá el cocodrilo jugó un papel sí lo ayudaron lo ayudaron entonces todo el que comienza con él termina enemigo y a ellos les voy a decir que no importa el dinero que ustedes busquen si se montan en esos carros su vida y sus días están contados andan unos furgures en la playa haciendo unos unos virajes hay que decírselo yo le llamé la atención a estos ciclos hombre esto que tú andes en estos vehículos en esta cuestión pero John Bery dile que tú le deseas lo bueno porque de verdad yo siento que es un consejo yo tu forma tan franca yo quiero decir yo quiero decir que el que sale a la calle sin macarillas se va a morir yo le quiero decir que el que anda en carro corriendo se va a morir pero tú no quieres que se muera no pero si ellos quieren morirse no no yo no quiero está bien no se mueran tú sabes que a veces el que te llegue el dinero tan rápido sin educación sin formación es peligroso tú sabes yo lo que quiero es quizá desearle que busquen el asocioramiento necesario gente como tú por ejemplo no porque no no está bien pero yo le voy a decir yo no quiero que se muera pero están en lista de espera porque hay que decir de la cosa como es todo el que quiera andar en un carro de alto cilindraje de madrugada bebido fumado qué es lo que le va a pasar un accidente y hay que decírselo a los padres y ustedes serán los responsables y los que lo manejan porque una gente que maneja no puede llamarle la atención a esos muchachos porque esos muchachos no han convocado con 2 o 3 millones de pesos y yo te voy a decir una cosa yo te voy a invitar que le hagas esta entrevista a Roche te lo voy a conseguir porque mira yo quiero que tú ve a la casa que ese muchacho le hizo a su mamá te voy a comprometer públicamente yo un beso en esa cámara que está en el centro Roche RD tú me lo vas a sentar yo te lo voy a sentar para que hablemos de la vida yo te lo voy a sentar aquí porque el programa necesita para que conozca al ser humano claro claro y quisiera que le haga este tipo de programa como que se lo haga en el barrio para llenar el barrio de gente vamos vamos para que ahí tú puedas hacer algo totalmente diferente porque mira hay que conocer al artista Roche es un muchacho que en un momento determinado de su vida estuvo trillando un camino equivocado pero si todo el que está en la calle atracando o que está en esto cambia para bien es el mensaje hay que felicitarlo es el mensaje a eso que me refiero John Berry y no no ese es el mensaje ahí está bien yo lo veo que él sale y yo le digo al muchacho al paso en ese vehículo al paso es ya lo lograron Roche es el único artista que llega a la discoteca antes de montarse hay que pagar el completo y después que cuentan el dinero del paso un fenómeno un fenómeno de verdad que sí te la va a gozar esa entrevista no no vamos a hacer los compromisos públicos con John Berry ya lo sabes mi hermano yo quiero agradecerte mucho que hayas tomado el tiempo para venir y sentarte aquí a conversar yo sabía que esto sería algo muy interesante también sé que en el día de hoy estaba un poquito complicado y te agradezco sobremanera que me hayas dedicado más de una hora para conversar conmigo feliz feliz de la vida de compartir con esto he visto muchas personalidades he visto que el estilo de esta entrevista es diferente tú permite primero que la gente conozca al ser humano y luego vamos a hablar de lo que en el área que te desenvuelve así es porque hay programas que te llevan te preguntan ¿cuántos programas? ¿qué ha hecho? ¿qué lo otro? pero la gente no sabe no, claro y además ese es John Berger señores lo que ustedes vieron de él es lo que él es es una persona franca directa sincera pero con un corazón enorme y yo quiero que ustedes se queden con eso mi hermano muchísimas gracias de verdad gracias a usted hermano señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana recuerden suscribirse aquí en el botoncito rojo activen las notificaciones para que cada vez que yo comparta un nuevo contenido tú estés ahí en primera fila disfrutándolo recuerden que yo soy Vladimir Jaques esto es Más Allá de las Redes y nos vemos en la próxima